¿Por qué no hacemos? Mi hermano montó a caballo en la playa. ¿Cuántas? Almorzamos. Hacemos. Bosque. Ayer visitamos dos museos grandísimos. El sábado corrí en el parque. El clima estuvo buenísimo. ¿Cuántas? ¿Dónde corrieron ustedes el domingo? ¿Dónde corrieron ustedes el domingo? ¿Ustedes montaron a caballo con su abuelo? Bueno. Buenísimo. 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 No. Buenísimo. Buenísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Son aburridísimos! Gracias por ver el video. Yo creo que la música hip hop es... Antonio, tus nuevos amigos son aburridísimos. ¡Son aburridísimos! ¡Son aburridísimos! ¡Son aburridísimos! ¡Son aburridísimos! ¡Son aburridísimos! ¡Son aburridísimos! Pero no hay entradas este viernes ¿Qué tal si vamos a un concierto de jazz? A lo mejor ellos van a... ¿Qué? ¿Qué tal si vamos a un espectáculo esta noche? ¿Qué tal si vamos a un espectáculo esta noche? ¿Qué tal si vamos a un espectáculo esta noche? ¿Qué tal si vamos a un concierto de jazz? ¿Qué tal si vamos a un espectáculo esta noche? ¿Qué tal si vamos a un concierto de jazz? A lo mejor ellos van a un espectáculo esta noche. ¿Por qué hicieron la excursión pero no nadaron en el lago? Desafortunadamente, este espectáculo es malísimo. Desafortunadamente. ¿Quién nadó contigo ayer? ¿Quién nadó contigo ayer? Las flores en este jardín son hermosísimas. Uno de mis colegas tiene dos motocicletas nuevas No, 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 no. Antonio, tus nuevos amigos son aburridísimos. ¿Qué tal si vamos a un concierto de jazz? Es una obra de teatro bellísima. ¿Qué tal si vamos a un espectáculo esta noche? ¿Qué tal si almorzamos en el lago, Juan? ¡Gran! 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 No me gusta el béisbol porque es aburridísimo El nuevo espectáculo de Shakira es buenísimo Me gusta mucho caminar cerca de este lago El nuevo espectáculo de Shakira